¡Portero! ¡Portero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Brian! ¡No puede contar nada! ¡¿Quién va?! ¡Vamos Rivero! ¡Joder! ¡Viva! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga, Albi! ¡Hombre! ¡Vamos yo! ¡Albi, truco! ¡Que se ha tirado! ¡Viva! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Hugo! ¡Va! 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 ¡Uno tres! ¡A ver! ¡Hay uno aquí solo! ¡Eh! ¡Va! ¡Va! ¡Vale! ¡No hacen nada más que eso! ¡Meterla a la olla! ¡No más! ¡Lo bota! ¡Gracias!